México 1867 Mi esposo, por favor, por favor, déjame pasar Por favor, se lo suplico, déjame pasar ¿De quién depende entonces? Depende del país que lo pide, yo nada puedo hacer Y tomando a la misión de escribir sus memorias Con la finalidad de redimir ante sus propios hijos Y a la historia, el nombre de su esposo, Miguel Miramón Memorias de Concha Lombardo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!